Llega la cumbia Apúrate que viene ya, el bus que te va a llevar Apúrate que viene ya, el bus que te va a llevar Camino de aquella, tu amada ciudad, esa que te hace soñar Camino de aquella, tu amada ciudad, esa que te hace soñar Vete ya, vete ya, el bus no te va a dejar Chica linda estás por viajar, a tu linda y hermosa ciudad Apúrate que viene ya, el bus que te va a llevar Apúrate que viene ya, el bus que te va a llevar Camino de aquella, tu amada ciudad, esa que te hace soñar Camino de aquella, tu amada ciudad, esa que te hace soñar Vete ya, vete ya, el bus no te va a dejar Chica linda estás por viajar, a tu linda y hermosa ciudad Oye, mandame unos quesitos de por allá Una chichita de manzana Cantarrón Mancarrón Oye, mandame unos quesitos de por allá Eseo, mandame unos quesitos de por allá